El equipo verde de la montaña consiguió su título número 11, este fin de semana luego de vencer desde los 12 pasos a la Quidal Seguros, otro verde pero este de la capital colombiana. El máximo triunfo del campeón fue tras derrotar 4 goles por 1 al junior como local, mientras que de visitante le anotó 3 por 1 al club Opita. Atlético Nacional tuvo una excelente campaña con 23 partidos, ganó 8 de local, 4 de visitante, perdió 2 en su casa y 6 por fuera, además de un empate en su tierra y 2 en sus visitas, en los cuales consiguió 25 puntos como local y 14 como visitante. Como local, marcó 25 goles y anotó en sus visitas 14 tantos, con 39 goles en total y 11 de diferencia, el club verdolaga conquistó su once daba estrella para el club y para la mejor hinchada del país. La verdad que muy agradecido con Dios por esta gran bendición que nos dan esta noche, un marco espectacular, donde confiábamos de que le íbamos a dar vuelta, y bueno, en el partido se presentó para llegar hasta la definición de los penales, donde habíamos practicado, donde estábamos de pronto con confianza para patear, gracias a Dios Gastón estuvo inmenso hoy en el arco y nos pudo dar una mano importante como lo fue en todo el campeonato. Desde el 5 de enero que llegamos, que éramos el título y el botín, hoy se nos dio porque mostramos la jerarquía, la humildad que siempre ha tenido Nacional, jugamos en contra de todo, no nos despertábamos en la Tanasio, teníamos que jugar en otra cancha, mostramos jerarquía en eso, mucha concentración y por eso sacamos adelante. Que uno como hincha de Nacional pues sufre, le da rabia, pero también goza, y hoy la verdad que la felicidad de todos los que somos hinchas de Nacional pues es muy grande, y se sigue demostrando que cuando un proceso es serio y tiene buenas bases, pues los logros llegan rápido y afortunadamente para Nacional fue así. Fue un momento de mucha emoción cuando terminó el partido, de mucho contraste entre llanto, alegría, recordar a los que no están, aferrarme a los que tengo, y a ustedes de verdad, Dios les pague, a toda la hinchada de Nacional.